Que onda navegadores del internet Como van a apreciar tenemos aquí atrás el arbolito de navidad Eso quiere decir que hoy es día de reyes magos Y hoy nos trajeron los hermosos reyes magos Este hermoso Mouse G502 De Logitech Que este mouse me lo han recomendado muchísimo Muchos amigos que dicen No que es el mejor mouse Y aparte he visto videos que dicen No es el mejor para gaming Que es económico Que no se que Entonces dije pues vamos a darnoslo Y pues aquí lo tenemos Este video nada más va a ser unboxing No vamos a hacer review No vamos a probarlo aquí Nada más va a ser unboxing Para que puedan apreciar como se abre esto Como es la belleza del arte de abrir este producto Y ya 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 después les voy a dar otro video Para ver si realmente vale la pena el cambio o no Actualmente tengo este mouse que está aquí Que pues vean ya está Ya es de batalla Este mouse es económico Pero nos sacó de muchos apuros Así que aún juega algún día le hago algún video a este mouse Por si ustedes se lo quieren comprar en Amazon Pero bueno vamos directamente al unboxing Pues ya tenemos aquí el mouse Vamos a abrirlo Obviamente yo ya lo abrí Porque pues por prevención Como lo pedí por Amazon Quería que todo viniera en orden y checarlo Me llegó un poquito tarde Porque pues temporada navideña Mandan muchos pedidos Pero lo importante es que me llegó Entonces vamos a sacarlo Vamos a ver la delicia que está acá adentro Ufas Miren Miren nomás Que hermoso es este Bien así eh Entonces vamos a quitar esto Este es este Según yo Un plastiquito Bien Como suena Vamos a dejarlo por acá Y este es el mouse Este es el mouse Como ustedes pueden ver Vamos a A quitarlo de la cajita Verán como está la parte de atrás Ahí podemos apreciar que dice Logitech Eh Que dice 502 Hero Quiero acercarlo Para que ustedes Puedan apreciar esta belleza Junto conmigo Ve nomás Ahí dice el nombre Ahí dice el nombre G502 Hero Y pues pueden ver todos los detalles Que trae O sea esto Es táctil No solo es como si fuera una estampita O sea tú lo puedes sentir Totalmente Y pues vamos a ver Que más trae este mouse A ver que más trae la cajita Ok Aquí tenemos Lo que vienen siendo Supongo que como instructivos ¿Qué es esto? Ok Son como Supongo que todo lo legal O cosas así ¿No? Que no sé Se agradece Que esté esto aquí A lo mejor es garantía No lo sé Pero lo importante Que es Este es el instructivo O sea Todo esto Quien sabe que sea Pero esto Es el instructivo Una hojita Una hojita pequeñita Y aquí nos dice Cómo usarlo O sea lo conectas Descargas el software Que ya lo tenemos Porque pues miren Les voy a enseñar Aquí ya tenemos un Un teclado Logitech O sea nosotros ya somos Pues digamos Parte de la familia Logitech Y entonces Aquí nos dice Que ¿Qué es esto? Vamos a apreciar Que podemos desprender La parte de atrás Para colocarle Unas pesas Que eso Eso si lo vi Eso si lo tuve que consultar Con un amigo Con el buen Sebas Que le dije Oye bro ¿Qué es esto? Mira incluso lo voy a acercar Para que ustedes vean De que estoy hablando Que le dije ¿Qué es esto? Esta cajita Que se ve muy pro Muy profesional Vamos a abrir Esto que ven aquí Yo si me saqué de onda O sea si Si dije ¿Qué es esto? Hermano Pues son cositas de metal Que A ver si puedo sacar Una Te voy a enseñar A ver si me logra Enfocar esta cámara Enfocarme Creo que es muy chiquito Para la cámara Si es muy chiquito Pero ahí les pondré Una escena Muy pro de esa Con otro lente Ok Aquí ya le puse El otro lente Para que puedan apreciar Muy a detalle Las pesas Que ahí dice 3.6 gramos En ambos lados Y así es como vienen Y todas vienen igual Creo que son Del mismo tamaño Vamos a agarrar Aquí O las otras Y si miren Todas dicen 3.6 3.6 gramos Entonces Lo que puedes agregarle Son 3.6 gramos Con cada Pisecita Para que sea Más pesado Y todas dicen Lo mismo Todas son Iguales Al parecer Pero estos son Pecitas O sea Incluso aquí dice Cuántos gramos Son Y todo esto Que se supone Que eso es para Pues ya Jugadores profesionales Que la verdad No ha abierto El mouse Para ver Cómo se colocan Pero ahorita lo vemos Y también nos viene Esto Que pues Está muy bonito Vamos a abrirlo Al parecer Creo que Aprecien Aquí dice Fortnite Totalmente Descaradamente Este mouse Viene dedicado A Fortnite Para que puedas Jugar chido Ahí No hombre Que cosas Y miren aquí Nos incluye Una estampita Que dice G G De gato Que pues La voy a pegar En el carro No se crean Y pues Tenemos aquí Donde viene todo Que era la base Todo esto Que tenemos aquí Pues digamos Que no nos sirve Ahorita Entonces Vamos a hacerlo A un ladito Gracias Por proteger El grandioso mouse Entonces aquí Tenemos lo que nos importa Que es el mouse Y las pesitas Que aquí dice Siguiendo el instructivo Obviamente Que se desprende De por acá atrás Entonces vamos a ver Si lo podemos desprender La verdad No se muy bien De esto De donde rayos Se desprende Ah Miren Ya vi Ya vi Les voy a enseñar Porque a lo mejor Muchos de ustedes Les pasa lo mismo Que a mi Aquí Viene una cosita Como salidita Que hasta tiene Un poco de Diferente el plástico Entonces lo vamos A hacer así Y se levanta la tapa No se si alcanzaron A ver A apreciar Se levanta la tapa Y entonces Aquí entramos A esto Que aquí tenemos La tapita Donde viene todo el logo Y aquí tenemos Lo que es donde Colocar las pesas Que esto lo recomiendan Mucho para shooters Y algo así me dijeron La neta No se si eres jugador Profesional Pudía La verdad es para que Entonces aquí Abrimos esta cosa Sacamos una pesita Que La que salga La neta La que salga Y supongo Que la colocamos Aquí Queda de ver Como algún Apartado especial No se Mira Allá se colocó Y eso lo hace Más pesado Entonces pues Tu puedes colocar Todos los que quieras Ay Ya se tomó Ah no Pues mira Aquí podemos colocar A lo mejor se puede Colocar en cualquier Espacio No No Ah si Si confirmo Se puede colocar En cualquier espacio Que ahí pues También puede ser Por Por comodidad De no se A lo mejor Lo necesito más pesado De este lado A lo mejor Lo necesito menos pesado De este lado Pero esto si ya es Muy técnico Que se agradece Yo no soy Pro player Espero algún día hacerlo Se agradece que Que venga todo esto Para los que Realmente si lo son Entonces pues Esta es una ventajota Supongo para Para ellos Porque luego el mouse El peso del mouse Si afecta la jugabilidad Incluso para otras cosas Como edición Algo así Para que no te canses tanto Pero Por el momento No vamos a usar Esto Para Nada Ya después Vamos a checar A ver si se cambia Gran cosa Vamos a ponerle La tapita Que la tapita Pues se coloca igual Supongo yo Aquí trae unas cositos Los metemos Y ya Está colocado Y listo Para su uso Y les quiero enseñar Vamos a checar Las medidas Este es el mouse Que yo tenía Bueno el que tengo Antes de que llegara El sustituto Que es el de Logitech Y quiero que vean La diferencia Yo creo que En calidad Si se ve Bastante Bastante La calidad En tamaño Pues tan del vuelo Eso es bueno Porque estoy acostumbrado A un mouse Digamos un poco grande En la parte de atrás Pues si Mucho cambio Mucho cambio Hablamos de que Este es un mouse De como 300 pesos Mexicanos No se cuantos dólares Sean eso Y este es un mouse De su precio real Creo que es de 1200 pesos Mexicanos Entonces Pues yo creo que si hay Bastante diferencia Y este es con cable Y este es inalámbrico Entonces vamos a conectarlo Y ver como Se ve Ok Ya vamos a proceder A quitarle esto Para poder Colocarlo Aquí tenemos Un como cincho Se puede decir Ok Ya lo estamos quitando Y ahora si A despedirnos De este viejo mouse Que nos dio batalla Pero Hoy lo vamos a desconectar Vamos a desconectarlo Ok Y vamos a conectar Este nuevo mouse Ok Ya está conectado Podemos apreciar Que tiene RGB En lo que es la G De Gaming Creo que es O de Logitech La verdad no sé Para que les miento Y pues se ve muy sensualón Nada más que la cámara Enfoque Se ve muy sensualón Esto como cambia El RGB Pero pues Sería todo Yo creo que vamos Ahorita a calarlo Ahorita lo estoy moviendo Aquí en mi pantalla Para ver Cómo se siente La verdad Se siente Muy bonito Muy bonito Muy firme Se mueve Sin ningún problema Y pues aquí tenemos Los demás mouse Esto de aquí Este detalle Que vemos aquí Se ayuda bastante Por lo que estoy viendo Aquí recarga mi dedo Entonces Se ayuda mucho 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 Quiero que vean La forma de cómo lo agarro No sé si sea La forma correcta Pero Así es como yo me acomodo Entonces Quiero que vean Lo estoy moviendo Y sí Se siente muy bien La Oh Ok Ojalá hubieran visto Mi reacción De mi cara Pero esto Esta Esta bolita Esto Vean 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 Cómo se corre Qué hermoso Wow Hasta se siente Se siente Cómo corre Vean Vean No sé si esto Se puede ajustar Después Pero Wow Wow Vean 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 cómo corre Es como una ruedita Vean Wow Que esto está bien Para si lo tienes ahí Como en armas Algo así Lo cambia rápido No tienes que ser tan Porque les quiero enseñar acá Vamos a seguir aquí Un poco como comparación Si está muy duro Muy duro Nada que ver Y aquí con tantito Que lo hagas Vean cómo corre Es mucha diferencia Y la gente Se siente muy bien Demasiado bien Y pues ya para terminar Este video Ahí les van Unas escenas Hermosas De este mouse Unas escenas 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 bueno espero les haya gustado el unboxing del mouse g502 y les recuerdo que se pueden suscribir activar la campanita y dejarme un buen like o si te gustó y como les dije al principio del vídeo ya eso vamos a hacer un review a detalle de este vamos para ver si realmente es lo que nos venden lo que todos dicen que es todos vamos a ir a ver ya después pero mientras pudieron apreciar el arte y la belleza de abrir este mouse y si se compraron uno pues para ver que todo venga en orden y compararlo con este para ver no pues a lo mejor me falta alguna pieza no que no sé qué entonces pues ahí ustedes pueden tomar este vídeo también para eso entonces nos vemos yo me despido soy charly mocte y nos vemos en la próxima chau chau y